Transcripción de la Biblia La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia tiene muchos quiebres Bienvenidos a una nueva reacción con Kami Vocalist. Hoy quiero que me acompañen a escuchar Let it Go! by Putri Ariany ¿Qué te llaman así mañana? ¿Ok? Ok, Putri siempre empieza con todo A mí me encanta escucharla cantar Porque creo que tiene un timbre de voz muy único Y creo que siempre resalta por el talento que tiene Tocando el piano, sus instrumentos Y esa voz tan característica de ella Vamos a seguir viendo Don't let them in, don't let them sing Ok, aquí estamos viendo varias cosas La canción empieza en una nota un poco baja Y Putri alcanza muy bien todos esos tonos Lo hace muy bien A medida que va pasando la canción Va subiendo un poco más de tono Y creo que para ella, yo siempre lo he dicho No es fácil tener esa respiración que tiene ella Cuando está sentada tocando el piano Y aún así puede llegar muy bien a todas esas notas Creo que es algo de admirar Vamos a ver el coro Bueno, ahora saben Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let me continue Let it go Let it go Turn away and slam the door I don't care What they're going to say Let a storm rage on The color never buttered me anyway Wow, bueno, creo que esta canción Tiene una manera de cantar Que no es muy plana Tiene muchos quiebres Y creo que tienes que saber hacerlo muy bien Para que pues suene como Como la original Y creo que Putri está haciendo todo esto muy bien Cuando digo esos quiebres Me refiero a que hay veces En las que es nota baja Y continúa una nota alta Y es muy cambiante en ese sentido Y ella tiene que pues poder hacerlo muy bien Creo que ella está interpretando esta canción Y está muy afinada Haciendo todas estas notas Y esto es muy importante Es muy importante Y esto es el momento Tiene que desconger Y esto no es el momento Quiero ver Quiero que pasa Bueno, creo que esa parte alta es la parte más complicada de la canción Porque es un tono bastante alto y viene así como en ascenso la canción Y es lo que me refiero a esas dinámicas que ella está manejando muy bien No se nota mucho su respiración, que esté agitada o que esté cansada Al contrario, se ve que lo está manejando bastante bien Me parece muy chévere que los niños que están en el público están gozando de esta presentación Pues que ha sido una canción súper conocida alrededor del mundo Entonces creo que esta está muy divertida esta presentación Bueno, vamos a volver un poco a escuchar esa nota alta que ella está haciendo y continuemos Bueno, vamos a volver un poco a escuchar esa nota alta que ella está en el público Bueno, creo que en este pedazo requiere aún más aire porque es muy seguido De repente la canción al principio y a lo que va pues tiene un poco más El tempo es un poco más lento así que no tiene que estar constantemente en esa respiración agitada Para poder llegar a esas notas Su voz suena muy bien, creo que está bastante afinada, le suena muy bonito La potencia la está también graduando mucho Creo que hay partes en las que siento que a las terminaciones la hace más como en falsete Y hay otras partes en las que saca su voz completamente para hacer esas notas más que todo altas Y para también hacer como los quiebres que requiere la canción Así que vamos a ver cómo va a manejar Putri esta parte en la que necesita más aire ¡Ahora! 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 Perfect girl is gone Here I'll sit In the night of night Let a storm rain show Who'll never bother me anyway Bueno, creo que esta fue una presentación muy interesante No había visto a Putri cantar esta canción Sacó esta presentación adelante, lo hizo muy bien Las notas altas que requerían bastante fuerza Las hizo a sí mismo Y creo que Putri sigue caracterizándose por ser una artista completa De verdad que siempre está al lado de su piano Haciendo todos estos arreglos musicales hechos por ella E incluyendo su voz Y esto hacerlo suena fácil Suena que cualquiera lo pueda hacer pero no es así Así que siempre es un gusto escuchar a Putri Vayan a suscribirse al canal de ella Déjenme saber cuál debería ser mi próxima reacción de ella Vayan a suscribirse a mi canal Denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos Y nos vemos en la próxima Bye bye